Como vos decís, buen día, la verdad que bueno, acá estamos, ya empezando, que es un poco lo que uno espera, se termina la incertidumbre a veces que uno tiene del tiempo, de la cantidad de gente, y bueno, ya estamos viendo que están ingresando un número muy importante de personas de diferentes lugares, ya he estado con gente de Tucumán, de Santiago del Estero, del Sur, así que bueno, eso es lo que uno busca en Fericerdo, poder reunir a los productores de porcino de casi todo el país en Marco Juárez en estos dos días, que es lo que dura la muestra. Bien, por eso, es tan importante y la verdad que yo estoy sorprendida, hay muchísimos, están muchísimos productores y muchísimas ofertas para toda esta área. Sí, es una muestra que este año tenemos alrededor de 100 están, que nos sorprendió, porque después de la pandemia, a pesar de todo este momento difícil, momento difícil de la economía del país, las empresas respondieron y las muestras están muy lindas, te diría casi del mismo tamaño de la última, y después, bueno, tenemos tres carpas auditorio con prácticamente en los dos días 27 charlas técnicas, ya empezó un curso de capacitación en necropsia, esta tarde tenemos el concurso de saberes porcinos para la universidad, de la visita a la unidad, así que hay una variada gama de ofertas que la hace, creo que la hace muy atractiva la muestra para los que nos están visitando. Bueno, sí, estamos acá en Fericerdo, representando a nuestra empresa, Provimi, la división de nutrición animal de Cargill. Bueno, en general, nuestra empresa se dedica a brindar soluciones nutricionales a la producción de cerdo, en este caso, bueno, y para eso tenemos distintos programas nutricionales para las distintas fases de la producción, ¿no? Bien, esta muestra realmente es importante, tiene una magnitud inmensa. Sí, es una muestra muy tradicional en el sector, que ha ido creciendo año a año, y que básicamente nuclea a todo tipo de productores de distintos segmentos, bueno, y eso es gracias también al apoyo del INTA en este tipo de desarrollo de ferias, ¿no? Cuando hablás de soluciones nutricionales, ¿a qué nos referimos? Bueno, en nuestro caso, nosotros tenemos programas nutricionales para la etapa de gestación, de maternidad, o sea, para el ciclo de reproducción, después para la recría, y luego para la etapa de terminación de los animales, ¿no? A su vez, nuestra compañía ofrece distintas líneas de acuerdo al nivel de inversión que pueda realizar el productor, a las necesidades, a los desafíos productivos que tenga, para que desde la nutrición pueda aportar a la mayor eficiencia en la producción, ¿no? Bueno, ¿y dónde podemos localizarlos a ustedes? ¿Dónde tienen la casa central? Bueno, como te decía, la compañía pertenece a la compañía multinacional. En Argentina, la división de nutrición animal tiene sede en Venado Tuerto, ahí tenemos nuestra fábrica, y después tenemos toda una amplia red de distribuidores en todo el país, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar, Maxi? No, bueno, que tengan una muy buena jornada, ojalá sea un lindo encuentro, luego de un par de años de no poder realizar la exposición, así que, bueno, que sea muy beneficiosa para todos. Es un lugar de encuentro para todos los productores, proveedores, y para todos los que formamos el sector. Así que está bueno que se vuelva a hacer después de la pandemia, mucho tiempo, y nos podamos encontrar a compartir un momento, experiencias, y bueno, y también es una oportunidad para que nos conozcamos con algunos productores que por ahí no tenemos tanto relacionamiento. ¿Cuál sería tu aporte aquí a la producción? Sí, yo soy consultor técnico de Provimi, digamos, mi especialización es en climatización y ventilación y nuevas tecnologías, entonces, bueno, estoy acá disponible para responder todas las dudas y, bueno, colaborar en lo que se puede, especialmente en estos temas, y, bueno, manejo en general también. Bien, recién nos contabas que, bueno, estuviste un tiempo trabajando en Paraguay y que tienen condiciones similares, pero por ahí ellos algunos beneficios. Sí, digamos, tanto Paraguay como la Argentina, lo que hablábamos un poquito antes, es que son dos países que tienen muchas condiciones para el desarrollo de la producción porcina, sobre todo, digamos, en lo que es clima, materia prima y agua, digamos, y, bueno, yo creo que son dos puntos escatégicos que el mundo está mirando para desarrollar la producción porcina, que no es parte de esta complicada. Y sanidad también, digamos, el estatus sanitario que tienen ambos países también es muy bueno. Nosotros, vos decís que tenemos condiciones, pero con esto de la sequía y demás, ¿le afecta también a la producción porcina? No, a ver, la sequía afectó mucho a lo que es la producción agropecuaria, agrícola, sobre todo, digamos, a la disponibilidad de materias primas, pero, bueno, es algo circunstancial, digamos, la sequía no va a durar para siempre, digamos, este año se esperan buenas lluvias, ya se esperan buenas cosechas, buenas superficies a sembrar, así que creo que es algo solucionable, que sí, en este momento, digamos, tiene sus consecuencias, pero que va a pasar. ¿Algo más que quieras agregar, Sebastián? No, digamos que estamos acá disponibles en la feria o estamos disponibles, digamos, también en el día a día para ayudar y colaborar con los productores, sobre todo también lo que es mi especialización en climatización, ventilación, en la diagramación, digamos, en los cálculos de nuevos proyectos, aplicaciones de tecnología, que por ahí, digamos, si un productor ya parte mal de entrada en un proyecto nuevo, es algo que va a carrear por los próximos 20 años. Entonces, está bueno tener a quien consultar y, bueno, alguna experiencia en ese tema tenemos y podemos ayudar.